La gente de Tarapoto Hay tartísima gente, sangre caliente ¡Levanten la mano, Tarapoto! ¡Adi! ¡El corazón de Huerta Mata! ¿Cómo me gusta esta canción? ¡Cosa de Neira! ¡Eti Neira! ¡Apartame el Garejo! ¡Compresiones! ¡Ey, dime si te gusta! ¡Y si te gusta! ¡Sígueme, sígueme! ¡Que están tus grupos! ¡Cara son! ¡Sí! ¡Falz, falz, falz! ¡Constructura regal de aquí, Tarapoto! ¡Tarapoto! ¡Ese chupento que tú me hiciste, amorcito! ¡Ay, yo me lo mandé a tatuar en mi pecho! ¡Ese chupento que tú me hiciste, amorcito! ¡Ay, yo me lo mandé a tatuar en mi pecho! Para que nunca se me borre tu recuerdo Que lo llevas como marca de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo Que lo llevas como símbolo de tu pasión ¡Ese chupento que tú me hiciste, amorcito! ¡Ese chupento que tú me hiciste, amorcito! Y yo me lo mandé a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo llevas como marca de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo llevas como símbolo de tu pasión ¡Ese chupento que tú me hiciste, amorcito! ¡Mucho le hackeo! ¡Mucho le doy mi pecho! ¡Mucho le hackeo! ¡Mucho le doy maquillín! ¡Mucho le hackeo! ¡Mucho le doy maquillín! ¡Oh, hey! ¡Cobento que tú me hiciste, amorcito! Ese trupeto que tú me hiciste amorcito Ay yo me lo mandé a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo llevo como marca de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo llevo como símbolo de tu pasión ¡Alte la mano! ¡Alte la mano! ¡Alte la mano! ¡Y viva las mujeres! ¡Lévate la mano las mujeres! Se me recaden los amores que tenga Que me quiera, que me quiera, así como estoy Siempre le diré que tu amor fue muy especial Y que me lo ha marcado por siempre en mi pecho Ese trupeto que tú me hiciste amorcito Ay yo me lo mandé a tatuar en mi pecho Ese trupeto que tú me hiciste amorcito Ay yo me lo mandé a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo llevo como marca de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo llevo como símbolo de tu pasión Para que nunca se me borre tu recuerdo Para que nunca se me borre tu recuerdo Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo llevo como símbolo de tu pasión ¡Vamos! 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 Salud, salud, salud.